¡Hola! ¡Hola! ¡Yaqui! ¡Hola! ¡Yaqui! ¡Yaqui! Hoy es 21 de enero del 2012. ¡Yaqui! ¿Qué voy a hacer? Mami, me voy a acomodar porque ya estoy hundida ahí. ¡Upi, sí! ¡Upi! ¡Una, dos, y te! ¡Upi, sí! ¡Y! ¡Yaqui! ¡Yaqui! ¡Ya! 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.